¡Hola Marica amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy voy a tocar un tema que bueno ya tiene tiempo que me han estado preguntando y bueno ya en alguno de otros videos que he hecho colaborativos, creo que ya lo mencioné pero no está en mi canal, entonces quiero pues ya dejarlo en mi canal. Y claro, es sobre la homosexualidad en Turquía, aclarando porque luego va a venir la gente y va a decir, pero es que en otros países yo sé que este y que el otro y que los matan y los encarcelan y bueno, ¿ok? Es aquí en Turquía y como lo que yo he visto en mi experiencia también porque como siempre les digo, no, la otra gente no va a tener la misma experiencia que yo a lo mejor. Entonces, bueno, quiero empezar diciendo que en el Islam, como en cualquier otra religión, ya sea judaísmo, cristianismo, pues el ser homosexual es pecado. Eso aquí y allá en México, o sea, es lo mismo. O sea, si vienen y me preguntan por ese lado religioso, pues sí, es pecado. En la cultura turca, ya les he comentado anteriormente que puede que no estén a tu favor en ciertas cosas o que critiquen ciertas cosas, pero la mayoría de la gente no va a venir y te lo va a decir así, a la cara. No te va a venir y decir, ay, tú eres esto, esto y lo otro o no, de verdad. Entonces, no, sino ya después cuando te das la vuelta es cuando yo les he dicho que, pues sí, no, puede que con las amistades o la familia critiquen a otra persona. Sí, pues sí se da. Y no, nomás aquí, en todas partes es así, amigos. Y por eso cuando me preguntan a veces, si a algunas personas yo les digo, pues es que es eso, el tema de la homosexualidad, tanto aquí como en México, es lo mismo, es un tabú. O sea, igual ahí en México van a decir de cosas, no van a criticarte, a lo mejor no de frente, pero sí ya cuando te das la espalda, pues van a decir, ay, esto y el otro y demás. Igual aquí, la cultura es así, a lo que es diferente, pues ya yo les he dicho, no nada más en este tema, en todos los temas. Mientras seas diferente, vas a ser, ¿cómo se dice? Pues tema de discusión entre ellos, porque pues no es tanto que vengan y te digan a ti, sino para ellos, pues te sales de su margen. Entonces, por eso, pero no es así de que, ay, los insultan en la calle o van y los golpean, la verdad, a mí nunca me ha tocado. Y bueno, lo digo porque yo, si recuerdan, pues estaba trabajando en una escuela y entró a trabajar un maestro, que bueno, todas pensábamos que era, pues gay, porque pues su comportamiento, su manera de hablar, era demasiado, demasiado afeminado. Y pues, no, mientras él estaba presente, todos lo trataban bien y lo querían, o sea, sí, sus alumnos y todo. Pero pues ya saben, no falta el grupito de compañeras maestras que, pues ya mientras se iba, pues ya, este, se reían de ciertas cositas que él hacía y sus movimientos que tenía y demás. O sea, igual, como pasa ahí en México, ¿no? La carrilla. Entonces, pues así, todo el mundo nos fuimos con la finta. Él se hizo cliente de mi esposo. Iba y le compraba cosas a su mamá, muy lindo. Hasta es una persona muy linda. La verdad que, bueno, todos, les digo, nos fuimos así con la finta. Y hasta que un día, a lo que voy es, nos dimos cuenta que se casó por Facebook porque publicó sus fotos y demás. Entonces, pues sí nos quedamos como que, ah, caray, ¿no? O sea, entonces, bueno, ahí ya no sabemos, ni tampoco vamos a ir a preguntarle. Oye, pues no que eras gay o, ay, pues, ¿por qué te casas? Pues no, ¿qué nos importa, no? Pero a lo que voy es que, pues ya no se supo si era realmente o si era solo que, pues, así era su carácter afeminado, no sé. Y, pues, se casó y, pues, ya, ¿no? Hasta ahí. O que haya sido por presión de la familia. O no sé, o sea, no sé. Pero, les digo, era una persona muy linda. O sea, es, verdad es, porque sigue todavía vivo. Y de esas personas que te puedes sentar y yo hablaba con él hasta de religión sin importarme, o sea, sin saber si era gay o no. ¿Por qué? Porque, como les digo, Dios es el que va a juzgar. Entonces, pues sí, hay gente que, yo sé que hay extremos, ¿no? Y hay gente que sí dice, ay, pues, si eres gay, pues, no, ya no eres musulmán y que no sé qué. Pero, pues, ¿quiénes somos, amigos, para decir si eres musulmán o no? La verdad. O sea, uno no puede andar por el mundo haciendo esas decisiones ni juzgando. Y, bueno, pues, amigos, es que también otra de las cosas aquí, y no nada más aquí, en muchos países árabes y... Y no sé si en otros países de habla hispana suceda esto, ahí en el sur de América, no sé. No he viajado. Ya les he dicho lo de los besos, que se saludan de besos, pues, para nosotros es muy raro. Bueno, yo como mexicana para mí era muy raro. El que anden caminando en la calle del brazo también para mí es muy raro. El que tomen su tecito así con el vasito así chiquito, que se sienten y cruzan las piernas. O sea, para mí fue así como que, ya les he dicho un choque cultural, porque, pues, si yo hubiera visto eso en México, pues, para mí, esa persona automáticamente la vería como gay, ¿no? Y, pues, no, aquí es normal. La primera vez que yo vi ese comportamiento entre hombres fue allá en Egipto, y, pues, me quedé como que, ¡ah, caray! ¿Es gay? ¿Son gays o qué? ¿O por qué andan así? ¿O por qué se abrazan y demás? De hecho, cuando mi esposo me empezó a mandar fotos, cuando nos empezamos a conocer, pues, salía así con sus amigos abrazados y les digo cruzando la pierna y de repente así como que tenía ademanas, no sé, algo afeminados para mí, o sea, para mi cabeza, de que uno está acostumbrado a que el hombre se comporta muy macho allá, ¿no? En México. Entonces, bueno, para las personas que ya están acostumbrados o ya estamos, porque ya, a mí ya se me hace normal si un turco se comporta así medio afeminado, o sea, ya casi no lo noto, al menos que se esté así como que quebrando y demás, pero no, como aquí les digo, ese comportamiento es normal entre los hombres y así, pues, no se nota tanto, entonces la gente igual no lo va a ver así como que, ay, a ver, ese parece gay o ese no parece, o sea, no, o sea, entonces no hay ese, eso de que les griten en la calle o les digan cosas. Entonces, a mí no me ha tocado, les digo personalmente, nunca, 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 de hecho, amigas, ellos tienen también su, en esta ciudad no, no he sabido, pero sí en Estambul tienen su desfile, su calle, también sus bares, donde, pues, ellos frecuentan, y, pues, son gays, ¿no? Y, pues, es como en todas partes, yo lo miro así como en todas partes, va a haber siempre ese tabú. Entonces, no, eso de que los encarcelan o que si los matan, porque, pues, es la pregunta que me hacen, ¿no? De, es que yo quisiera ir a Turquía, pero, pues, tengo miedo, soy gay, tengo miedo a que me vayan a hacer algo. Entonces, no es algo que esté considerado ilegal como para que te metan a la cárcel, ¿no? Ya siguen haciendo otro, otras cosas que sí son crimen, pues, obviamente sí, pero, no, el ser gay en Turquía no es crimen. Entonces, pues, si ustedes, amigos, quieren venir a Turquía, pues, no se preocupen por eso. Claro, sí hay que adaptarse a las reglas de, pues, la sociedad turca, como es lo que ya les he comentado, en público uno no demuestra afecto, uno no se anda besuqueando, abrazando. Sí, a veces a los extranjeros se les olvida, ¿no? Y lo hacen así, pero, bueno, la gente va a decir, pues, son extranjeros, pero no, mejor eviten eso, pues, para que no les hagan caras o ya saben ustedes, ¿no? Y, bueno, eso es todo, amigos. Espero que les haya servido la información y si me faltó tocar algún punto, pues, ahí me lo preguntan en los comentarios. Se cuidan mucho. Hasta el próximo video. Salamu alaikum. Gracias. Alcum. Saludos para. Gloria Robledo de Mexicali. Monservat Arejano de Quintana Rao. Pablo Maldonado de México. Sofía Aranio, Carla Rubin de Santa María, Mónica Torres, Yolanda Trocasío de Argentina, Mariana da Sena da Arce de Cancún, Heriberto Biagas, Karina Bayer y Mahmoud. Son.